Me gusta cantarle al viento aunque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a las ferias de las flores No hay cerro que se me empine ni cuajón que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pinto al encinto y con ella doy consejo Atravese la montaña pa' venir a ver las flores a ver a una rosa uranía que es amor de mis amores A ver si otro quiere cortarlas yo la di y dice primero y juro que de cortarla aunque tenga jardinero yo la de dejar plantada en el huerto de mi casa y si sale el jardinero pues a ver a ver qué pasa a ver a ver a ver a ver a ver a ver y y y y y y y y